Nos vamos en vivo a tomar contacto con el equipo de Visión 7 que está trabajando en Rosario. Pablo Viña, te escuchamos. Roberto, la elección en la ciudad de Rosario se lleva a cabo con total normalidad, en general en toda la provincia, sin inconvenientes. En esta escuela, la normal número 2, la mayor cantidad de votantes se está acercando a esta hora, exactamente a la 1 a menos 10 de la tarde en toda la República Argentina, muy diferente a lo que sucedía en las primeras horas de esta votación, a partir de las 8. Bueno, la mayor cantidad de votantes a esta hora, al mediodía. Lo concreto que lo habíamos anticipado, hace minutos emitió su voto el gobernador electo de la provincia de Santa Fe, estamos hablando de Antonio Bonfatti, votó en un colegio ubicado en las afueras de la ciudad de Rosario, la escuela número 69. Votó exactamente en la mesa 4.019. Emitió su voto al retirarse de ese colegio, dialogó con Visión 7 y el resto de los medios que lo estábamos esperando. Declaraciones de Antonio Bonfatti. En este día es el que hablemos de las elecciones, los argentinos nuevamente volvemos a votar y esto creo que es importante porque fortalecemos la democracia y quienes vivimos la etapa negra de la dictadura, creo que lo importante es que hoy todos podamos ejercer nuevamente el voto y renovar la democracia. ¿Cómo cree que va a ser la respuesta en la gente, que va a haber mayor porcentaje de participación teniendo en cuenta que estas son primarias? No veo mucho porcentaje de votantes hasta el momento. Y por otro lado, bueno, indudablemente demostramos en Santa Fe que el sistema de boleta única es mucho más ágil, mucho más efectivo, más rápido y fundamentalmente la posibilidad del elector de no estar ejercido, de ser ejercido ningún tipo de presión. Siempre dijimos que la percepción de la gente frente a cada instancia de elegir a un intendente, un senador, un diputado es diferente y también esta elección va a ser diferente, pero después vamos a ver los barismos. Bien, pero estas, digamos, son internas, en realidad no son tan reales porque hay un solo partido que tiene internas, pero sirve para un acercamiento, ¿no? Para lo que pueda llegar a pasar en octubre. Pero nosotros lo importante es que hoy estamos plantando un mojón en la Nación con una propuesta y estamos orgullosos de haberlo llevado adelante y después, indudablemente, las elecciones de octubre serán otras. Estas son elecciones o selección de candidatos. Y la votación del gobernador electo de la provincia de Santa Fe, Pablo, estamos viendo con las imágenes del equipo hacia División 7 que está tranquilo el clima hacia la escuela. ¿Cómo se están desarrollando los comicios? Sin inconveniente, Roberto, concretamente no solo en la ciudad de Rosario, tenemos información de varias ciudades de toda la provincia de Santa Fe, que la elección se realiza con total normalidad. Recién lo escuchábamos, Antonio Bonfatti, recordemos que triunfó el pasado 24 de julio cuando ganó la elección para gobernador, va a asumir su cargo como gobernador de esta provincia el próximo 10 de diciembre. No es la primera elección, ni la del 24 de julio, ni esta. Recordemos que la contienda electoral aquí en la provincia de Santa Fe en este año comenzó con las internas partidarias, luego la elección del 24 de julio y estas primarias que se desarrollan en toda la República Argentina y Santa Fe con una particular atención. Recordemos, 9% del padrón nacional representa esta provincia, lo cual es una provincia importante a tener en cuenta a la hora de tener los primeros votos oficiales. Según nos han dicho desde el comando electoral, desde la justicia electoral, que los primeros datos oficiales los podremos ya estar compartiendo con toda la audiencia de Visión 7 a partir de las 9 de la noche. A partir de ese momento estarán los primeros datos oficiales de la elección en la provincia de Santa Fe. Casi 2 millones y medio de santafesinos en condiciones de votar. Se está acercando mucha gente a este colegio, el normal número 4, ubicado en plena centro de esta ciudad de Rosario. Recordemos, el mismo colegio donde 10 y cuarto de la mañana votó Hermes Biner. Seguimos trabajando en vivo. Visión 7 aquí en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario. Volvemos a Buenos Aires.